Levantar la mano contra una mujer se considera inaceptable en la sociedad civilizada. Pero en las tribus semisalvajes de África, tal comportamiento es la norma. Además, las mujeres están dispuestas voluntariamente a sufrir, pasando por un extraño ritual, para conseguir un buen marido. Tales son las crueles leyes de la tribu de los Jame. La tribu de los Jame es conocida no solo por los etnógrafos, sino también por los simples viajeros. Esta comunidad se considera una de las más accesibles en Etiopía. Por lo que se sabe mucho sobre sus rituales y costumbres. En la tribu se practica la poligamia. Se supone que los hombres toman como esposa a una mujer que les dé hijos hasta que ya no puedan hacerlo. Luego el padre de la familia elige a la próxima madre de sus futuros hijos. Por lo general, la primera elegida no ve a la segunda esposa como una rival, sino como alguien que la libera de la responsabilidad de continuar con la descendencia. Un hombre se considera listo para casarse cuando supera el ritual de iniciación. La etapa más importante de su vida. Por lo general, implica una prueba difícil, el joven debe correr sobre las espaldas de las vacas, que son dispuestas en fila, sin caer. Este truco se repite siete veces. Después de lo cual el héroe del ritual de iniciación puede considerar con confianza que ha demostrado a todos su valentía y destreza. Antes de la carrera, los futuros hombres realizan otro ritual, golpean a las mujeres con varas. Las mujeres acceden voluntariamente a esto. Previo a ello, se aíslan de los hombres y pasan un día y una noche bebiendo bordé y para entrar en un estado de trance y bailar. Alrededor del fuego. En la ceremonia participan jóvenes vírgenes, que junto con las primeras marcas en su piel tendrán la oportunidad de ser elegidas por algún hombre de la tribu, como su esposa. Son apoyadas por mujeres más maduras, cuyas espaldas llevan mucho tiempo adornadas con cicatrices. Esta vez la colección de mutilaciones se incrementará. Curiosamente, para participar por primera vez en la paliza colectiva, una chica debe hacerlo cuando su hermano alcanza la madurez. Si en la familia no hay niños, todas las hijas están condenadas a la soledad. Después de un día, los jóvenes llegan al claro donde están las mujeres. Según la costumbre, los hombres ignoran a las mujeres, estos últimos deben enfurecerlos. Los golpes deben ser fuertes y repetidos. Cuando a uno de los hombres se le acaban los nervios, comienza un acto cruel. Los golpes caen uno tras otro en las espaldas de las mujeres. Cuanto más sufren en ese momento, más felices se ven a sí mismas en el futuro. Después de pasar la prueba. Las mujeres se curan la piel con compresas de arcilla y saben con certeza que ahora encontrarán su felicidad.